Gracias, buenas tardes. Continuamos en esta cobertura total de Telenor Semana Santa 2023. Formación e información para toda la nación. En esta ocasión me encuentro en el municipio de Villarriba, específicamente en el cruce del abanico. Y ahí podemos ver en las imágenes cómo las personas, señores, que se encontraban disfrutando de este azueto de la Semana Mayor en las diferentes zonas costeras de la región norte, ya han empezado a retornar hacia sus repetivos hogares. Otros optan por quedarse hasta el día de mañana lunes, pero mayormente las personas que tienen que laborar en el día a día, entonces retornan desde tempranas horas de este Domingo Santo. Vamos a conversar con el director de la Defensa Civil de este municipio para que nos dé y nos pase un balance sobre todo lo que ha acontecido en este azueto de la Semana Mayor. ¿Su nombre, hermano? Muy buenas tardes. Mi nombre es José Orlando Severino, director de Defensa Civil del municipio de Villarriba. En lo que tiene que ver con este azueto de la Semana Santa, Semana Mayor, todo ha transcurrido de manera normal, gracias a Dios. Aquí nos encontramos en el cruce del abanico, la cual, como ustedes podrán observar, hay mucho flujo de vehículos, ya que las personas se dirigen a sus respectivos hogares. Nosotros aquí, como Defensa Civil, estamos en prevención total para que esas personas puedan llegar de una manera sana y salva a sus hogares. ¿Cuáles hechos lamentables se han registrado por acá? En el día de hoy, gracias a Dios, no ha pasado ningún hecho lamentable, exceptuando el día de ayer, donde ocurrió un accidente cerca de aquí, de esta zona, donde dos personas, pues, resultaron heridas y otro hecho aislado de una persona herida por arma blanca. Vemos que desde tempranas horas, desde Domingo Santo, ya las personas han optado por retornar hacia sus hogares. Sí, es normal, y gracias a Dios también que las personas están aminorando sus llegadas, con el sentido de que lo han hecho con temprano. Es una buena decisión de parte de ellos, ya que esperamos que posteriormente, a esta hora, van a seguir viniendo más acumulaciones de vehículos, la cual puede que les otaculice llegar temprano a sus hogares. Como tú podrás observar, ya el flujo de vehículos es muy constante, y esperamos que en el transcurrir de las horas, pues, puedan aumentarse el tránsito vehicular. Para ello, nosotros estaremos apostados en diferentes lugares para tratar de agilizar, junto con la DGC, la Policía Nacional, el tránsito vehicular. Muchísimas gracias, hermano. Bien, señores, ahí escuchamos, ahí escucharon ustedes al director de la Defensa Civil en este municipio. Señores, queremos exhortarles a todas las personas que todavía no han decidido retornar hacia sus hogares, que cuando lo hagan, manejen con prudencia. Y si van a manejar, que no tomen, para que así lleguen sanos y salvos a sus respectivos hogares, con sus hijos y su familia. De mi parte, es toda la información que tengo durante este amplio recorrido por todos los municipios de nuestra provincia de Duarte. Llámese Las Guaranas, Pimentel, Castillo, Arenoso, Villarriba y demás comunidades. Y gracias del alma por haber estado con nosotros en esta programación especial de Telenor Semana Santa 2023. Y para mí, fue más que un honor y un placer llevarles a ustedes todas las informaciones que ocurrieron en toda la zona de los municipios de nuestra provincia de Duarte. En cámara, Guarnel Cruz, un servidor, Ramón Hernández. Será hasta la próxima. Nos vemos el próximo año. Bye, bye. Retorno al estudio. Música 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 Música